Señores invitados, deben poner en alto la decisión que nos ocupa. No se vale de politización, no se vale de política, se debe de más con los sueños a matar la dignidad del Congreso del Estado. No les pido desde esas instituciones, no les pido a los presidentes de la región, no les pido a los presidentes de la región, no les pido a los presidentes de la región, que nos va a presentar tres diputados a condiciones para que se sigan en el mismo proceso. Les pido a los presidentes.